Bata. Prenda de vestir, generalmente amplia y de punto, lana o acolchada, con mangas, que cubre el cuerpo hasta la altura de las rodillas o hasta los pies y se abrocha por delante con botones o con un cinturón, se usa en casa para estar cómodo y abrigado y suele ponerse sobre otras prendas. Prenda de vestir, generalmente amplia, ligera y de algodón, con o sin mangas, que cubre el cuerpo hasta la mitad del muslo o a la altura de las rodillas y se abrocha por delante con botones o con un cinturón, se usa en ciertas actividades o profesiones para proteger la ropa, como uniforme o por razones de higiene y asepsia. Suscríbete y dale a like para más vídeos.